Protesta en Colombia por la muerte de dos chimpancés que se fugaron de un zoológico. Cientos de personas se manifestaron en la ciudad de Pereira, luego de que los animales fueron abatidos a balazos por la fuerza pública en la madrugada de lunes. Los primates escaparon en la noche del domingo del bioparque Ukumari, que emitió una alerta a la población dada la posibilidad de que atacaran a las personas. Luego de unas tres horas de búsqueda, la policía encontró a Pancho, un macho que intentó atacar a uno de los cuidadores del zoológico, por lo que un oficial le disparó con un fusil. Chita, la hembra que también huyó, fue abatida por el ejército en los alrededores del zoológico, según informaron las autoridades sin ofrecer más detalles. Los simios escaparon por una falla humana, según explicaron responsables del bioparque Ukumari. Están protestando por algo que no debió haber ocurrido. Creemos que ha habido indolencia, al igual de lo que ocurre con muchas situaciones en este país, no solamente la violencia contra los animales, contra los seres humanos. Activistas defensores de los derechos de los animales pidieron a la Fiscalía abrir una investigación penal.